Mi nombre es Brandly, soy del grupo Kael, soy guitarrista, pianista y compositor, tengo raíces de rock, música latina, música cubana y estamos incorporando nuestras raíces en una fusión diferente. Son letras de momentos emocionantes que nos pasan en la vida, tenemos letras controversiales, letras que nos hace recordar momentos que pasamos, letras de amor, letras de pasarla bien, de todo un poco. Si besarte significa tanto porque no lo logro, y si te abrazo, tú me echas de menos al menos con otro. Kael es algo que nosotros inventamos, que es básicamente grabar música de la época más vieja, que es más jazzy, más movida, más trumpets, más todo, combinado juntos y mezclarlo con un nuevo género, que es más trap, más flow, y, uh, we put all that together and made, uh, something unique, something that we call our, like, our only daughter. Yo tengo novias, pero me gusta más la tuya, o sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que me pasó, ese momento en que te vi mi vida cambió.